Muy buenos días amigos televidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura, Bi-Energética y Mocibustión para la Medicina Natural Vamos a darle salida al programa Antes de comenzar a leer los mensajes de la enfermedad de la persona que ha enviado su mensaje en nuestro correo electrónico Permítame informarle Que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales La duración del curso son 5 años Y se hace a través de este medio Le enviamos libros, vídeos, certificados al final del curso Los certificados se le entregarán a los alumnos que terminen el curso profesional de 5 años Enseñaremos la técnica de imán de aguja larga, aguja corta, electroacupuntura Ventosas, masajes de fruta, masaje con la cuchara, masaje de los huevos, digitopresión La técnica de los tres venenos, serpiente, pitocina y escorpión Enseñaremos más de 10 formas a hacer el diagnóstico 100% fiable La técnica más avanzada que dejó el maestro Jin Sang el año 1969 a 1973 para 74 Fue el maestro Jin Sang Si ustedes quieren aprender esas técnicas Por favor de ponerse en contacto con nosotros Vamos a leer algunos de los mensajes Hay una persona que trabaja construcción Y su trabajo en la construcción de esa empresa es pintor Hay una canción muy linda que cantaban Bueno, Los Ángeles Negros la pegaron muchísimo Pero hay otra persona que cantaba mucho El pintor nacido en mi tierra, Los Ángeles Negros de Chile Esta persona le da calambre Calambres del brazo Vaya por Dios Y a otro le da dolor del codo Dolor en el codo Muy bien Otro tiene dolor, inflamación en la garganta Y quieren saber los puntos que nosotros podemos recomendarle Nosotros vamos a recomendar el punto Zau Liao Zau Liao Punto 12 Del intestino grueso Vaya por Dios Mírenlo ahí Punto 12 Del intestino grueso Zau Liao Zau Liao Combinado con el 36 de estómago Y todo lo que es dolor No se lo olviden El 60 de vejiga Y el 5 del triper de calentador El intestino grueso Su punto Lu es el 6 Y el punto Yuan es el 4 Por el 4 se recibe la energía Y por el 7 le da la energía Y por el 6 le da la energía A pulmón En caso que vamos a desarrollar la técnica Yuan Luo Si necesitamos pasar la energía al intestino grueso El pulmón lo va a realizar a través del 7 Y el 4 de intestino grueso Lo va a recibir El tratamiento se comienza por el 4 Y luego por el 7 Si es lo contrario Queremos enviar energía del intestino grueso A pulmón El intestino grueso lo va a hacer por el punto Pian Li Y el punto Tai Yuan Que es el 9 Punto madre del pulmón Va a recibir la energía Vamos a una pequeña pausa Señor Y en 3 minutos regresamos ¡Gracias!